Sí, fueron las cinco participantes de la séptima competencia en Laurel Park. Retrasa Amazon Queen, se queda en la última posición por dentro. Omkart viene a buscar la punta. A su costado por fuera se coloca la número 11, Tap the Titles. Más afuera viene movilizándose Aziza. Junto a ella lo hace Ann Gittender y se queda en la última posición, pero muy cerca del primer puesto, la número 8, Amazon Queen. Es la séptima competencia del día en Laurel Park, 24-2. Es el parcial para el primer cuarto de milla en punta, Omkart. En el segundo lugar se moviliza por la parte de adentro, la número 8, Amazon Queen. Entre ellas por fuera lo está haciendo Tap the Titles. Más afuera está la número 12, Aziza. Y en la última posición continúa Ann Gittender. Sigue en punta la número 1, Omkart, con Sheldon Russell, 48-2. Parcial cómodo para la media milla. Sigue la fuerte lucha por la segunda posición. Viene allí Tap the Titles junto a Aziza. Por dentro lo hace Amazon Queen. Y en la última posición continúa Ann Gittender. Mantiene la punta Omkart cuando ingresan a la recta decisiva. Por dentro viene a buscarla Ann Gittender. Y por fuera hace lo propio Amazon Queen. Más afuera trata de acercarse Tap the Titles. Ha tomado la punta por dentro Ann Gittender. La número 13 con Jaron Barbosa. Y aquí lo demás. Fue fácil para Hamilton Smith. Mirando para atrás y todo. Jaron Barbosa galopa la séptima. Ann Gittender. La número 13. El segundo lugar corresponde a Amazon Queen. La tercera posición es de Omkart. En el cuarto Tap the Titles. Última la número 12. Aziza. Fuera de carrera. La tercera posición es de Omkart.